El Viento Y todo es igual que ayer La tarde pasa lenta y casi es noche aquí No hay novedad alguna Mis ojos sin querer Se pierden en el oscuro Quieren ver lo que traerá el futuro No puse atrás y te adelante En tu vida habrá algo interesante Llega sin temor Tiene lo mejor cada instante No le temas nunca a tu destino Siempre ayuda algún poder divino Tienes que confiar Y nunca dudar Tú podrás triunfar Tienes que confiarme un poco a tu destino Tienes que confiarme un poco a tu destino Tiene lo mejor que a tu destino Gracias por ver el video.